Hola, ¿cómo están? Acá estamos viendo... No sé qué parte... No sé qué parte estamos viendo... Acá está... No sé cómo se llama... ¿Cómo se llama? ¿A qué están hablando? Ya... Ya di las cosas... ¿Qué cosas? Las cosas... Ya di las cosas... Ya di este asustado con eso... ¿Ya cómo se llama esta parte? Ah, esa es la parte donde... ¡Vemos a los laveros! No, 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 no... Bueno, yo soy el primo de Leonardo que grabó... El primo de Leonardo... El primo de Leonardo... Yo soy el primo de Leonardo... El primo de Elio, el primo de Elio, yo soy el primo de José, o sea, yo estoy mostrando las cosas, nada más para mí, yo estoy mostrando las cosas, ya es por acá, y mi primo me obligó a salir en este video, o sea, yo no quería salir en el video, yo, yo le dije que cuando hacía a Charín, Charín, Charín ya no, iba a grabar, ¡Oh José, tan rápido! ¿Quieres que diga adiós? ¡Cállate rápido! Oye, ya, ni que estuviera mostrando la parte de la ribota, ya. ¡Vamos a dar otra parte, vamos a dar patrón! ¡Oh ya, será para la siguiente! ¡No, no, qué siguiente! ¡Ya! ¡Despíjate! ¡Vamos en los comentarios si quieren que haga la siguiente parte, y vamos a grabar, y yo voy a grabar un video de GotoFuart, porque Rodrigo quiere que grabe el video de GotoFuart, y un saludo a Rodrigo!